El amor es aceptar a una persona como es, con todo lo que lleva, pidiéndole todos los días que no cambie, que sea ella misma siempre, para saber siempre con quién está uno viviendo, con quién está uno compartiendo. Porque el momento que uno forza a una persona a cambiar por uno mismo, déjame ser ella, entonces ya estás viviendo como otra persona. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, Ricardo, te acepto a ti, Maite, como mi esposa y prometo que te quieres en la salud y en la eternidad. Yo quiero amarte y respetarte a todos los niños. Felicidades, hijo. Yo les quiero mucho, para toda su vida de uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Cause you know what I mean Y agradecerle a Dios El haber llegado hasta acá Hasta donde ahora estamos El estar viendo a mi hija Realizar uno de sus sueños Y verla bien Verla contenta, verla feliz Y verla feliz Me hace feliz a mi Gracias por ver el video